Hola, hoy tendremos una cena con amigos y para este evento mi novia y yo nos dividimos tareas. Ella escogió algunas actividades sencillitas, como por ejemplo, ella estuvo a cargo de preparar esta excelente cena, la mesita para los amigos. Ella se hizo cargo de la cena, de coordinar esto, del postre, de las invitaciones y yo me hice cargo del plato fuerte. Y el plato fuerte es, hoy, nadie lo sabe, pero voy a hacer que nuestros invitados vean el cielo porque me gusta la astronomía y les tiene que gustar a ellos. Y para eso, tengo aquí, voy a montar mi telescopio de 12 pulgadas. Se supone que más tarde se va a ver la Luna y se va a ver también Saturno y vamos a ver qué tal. Tengo ahí mi Sistar S50, el telescopio electrónico para tomar algunas fotos. Y, ¿qué creen? Tengo oculares nuevos y no los he usado. Estos, uno Max Vision y otro Sky Watcher de 2 pulgadas. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Bueno, pues se los voy a hablar del sol. Tengo aquí, afortunadamente, mi reflector para iluminarnos y vamos a preparar todo. Llegan como a las 8, nos queda como hora y cuarto, tiempo suficiente. Vamos a armar este telescopio. Tengo ya un review de este, que es el Sky Watcher FlexTube 300P. Si quieres saber más del telescopio, puedes dar clic por aquí arriba. Pero, de manera general, te muestro. Esta es la base del telescopio. Es una base giratoria. Se le llama tipo dobsoniana. Y, mira, pesa, esta pesa más o menos como 21, no, como 15 kilos. Tiene aquí sus patitas para posicionarse y tiene aquí para poner los oculares de 2 pulgadas y 2 de 1.25 pulgadas. Aquí son de teflón para poder poner el tubo óptico, el telescopio, aquí y que se sujete bien. Aquí vemos el nombre, FlexTube 300P. Es de Sky Watcher. Y está bastante bueno. Me gusta mucho. Vamos a acomodarlo aquí. Y, entonces, voy a sacar el telescopio de aquí y voy a montarlo. ¿Va? Ahorita van a ver cómo es todo el proceso. Vamos a hacerlo. Ahorita van a ver cómo es todo el proceso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ahora bajamos un poco la luz porque no nos dejaba ver las estrellas. Salen ya algunas y antes de poder terminar, de tenerlo ya listo, necesito alinearlo. Eso quiere decir que este que es el buscador apunte hacia la misma dirección que el resto del telescopio y para eso escojo una estrella que se vea ahorita. Cuando es de día puedes ver un objeto lejano, aquí como ya oscureció ya no se puede ver mucho y voy primero a localizarlo con el buscador. Y ya que lo centra en el buscador, entonces voy a ver también aquí por el ocular del telescopio para ver que esté apuntando hacia donde mismo. Y entonces ya estará listo para poderse usar. Y para eso muchas veces me ayudo de un láser verde como este para apuntar más fácil. Bien, entonces ya está alineado. El buscador apunta hacia donde mismo, hacia donde está viendo este ocular y ya estamos listos. Ahora vamos a esperar a que lleguen los invitados, pero antes de eso les quiero enseñar qué fue lo que hice y por qué estoy emocionado. Miren, este ocular que ven aquí, se lo voy a quitar. Este es un ocular de 1.25 pulgadas del diámetro del barril. Fíjense el tamaño, miren el tamaño como queda. Y estos son como de los más, de los estándar que podemos encontrar en telescopios. Pero hay medidas más grandes, que es de 2 pulgadas. Les voy a enseñar uno. Este es un ocular de 2 pulgadas. Se ve mucho más robusto, más profesional. Miren la diferencia, parece así como una lata de cerveza. De hecho, si los comparan, la diferencia es considerable, va. 1.25, 2 pulgadas. Este te ayuda para fotos panorámicas. Se ve más cielo y son muy buenos para objetos más tenues, como de espacio profundo. Incluso también, a ver, brillantes también la luna, pero es mejor con objetos más tenues. Y este que tengo es uno muy básico, de una marca que se llama Astromania. Como pueden ver aquí, es una marca de entrada. Pero, pues, decidí comprarme unos ya de mejor calidad. Invertí un poquito más. Y les quiero enseñar. Nunca los he usado. Vamos a ver qué tal. Pues, miren, este es uno de los que me compré, de la marca Skywatcher, así como mi telescopio. Es una marca canadiense, pero fabrican todo en China. 22 milímetros, tiene como mucho más zoom. Este es de 40 milímetros, pero este tiene solamente 50 grados de apertura. Ahora, haz de cuenta que es como si te asomaras por un cerrojo y vieras, ves una parte pequeñita del cielo. Este tiene 70 grados de apertura. Entonces, es como si te asomaras como por una ventana, metes el ojo y puedes ver como en ángulo hacia un lado y hacia otro. Ves una mayor parte del cielo. No lo notan, pero este pesa como el doble que este. Tiene más elementos ópticos adentro y está más bonito. Ahora, para los telescopios, los telescopios ya de un nivel, pues ya de nivel medio para arriba, ya traen este adaptador para que, además de ponerles de 1.25, le puedes poner también de 2 pulgadas. De hecho, ahorita se lo voy a cambiar. Miren, miren cómo se ve en el ocular. Por acá también. Está muy pesado y... De hecho, hace que el telescopio se sienta como más pesado hacia adelante. Ahora, pues todavía no hay gran cosa. No se ve la luna. Se ven algunas estrellitas por allá, pero... Pero nada que valga la pena todavía. Ah, pero además de ese, me compré este otro ocular. Se me hace súper interesante. Esta es una marca china que se llama Max Vision. Y cuando ustedes ven los oculares, así, se parecen mucho a otra marca que se llama Explore Scientific. Incluso, tengo ya videos de oculares de esos, pero incluso las cajas es prácticamente igual. Y algo me llamó la atención, que sabía que los maquilan en plantas en China, pero, si se fijan lo que dice aquí, alcanzan a leer. ExploreScientific.com Designed by Explore Scientific también. Entonces, básicamente es una planta que... La planta que hace los oculares para Explore Scientific, producen más, los etiquetan con su marca, y así los venden. Y cuestan una fracción del costo que los Explore Scientific. Me compré este para probar y se ve, pues se ve bastante decente. Miren. Incluso viene muy coquetito, así con su bolsita de terciopelo. Lo abren. Lo sacamos. Y este, cuando lo vi, me impresionó. Miren nada más. Se parece una granada. De las pesadas. Max Vision. Este es de 30 milímetros. 30 milímetros. Pero, además, este tiene 82 grados. Eso quiere decir que... Miren, si los comparan, la sensación de inmersión con este, dicen que parece que estás como navegando en el espacio, que te asomas y ves... Te asomas desde este lado y ves cosas, desde acá ves cosas. Dicen que es una locura. Aquí en la ciudad no hay tantas estrellas, pero vamos a ver igual cómo funciona el rato con la Luna y también sale Saturno más tarde. Entonces, nos vemos en un momento. Muy bien, miren. Y así es como se ve. Aquí el equipo de telescopio de 12 pulgadas. Aquí está el ocular que le acabo de comprar, también de la marca Skywatcher, así como el telescopio. Ahí ya se acasa a enfocar bien. Skywatcher de 22 milímetros. Tiene mucho más aumento, pero tiene 70 grados de campo de visión, entonces se ve como todo más... una vista más panorámica, se ve más espacio del cielo. Aquí está el buscador también. Aquí adentro está el espejo. Espejo primario, rebota la luz allá. El espejo secundario es este de aquí, donde rebota la luz después. Ahí rebota la luz. Y sale ya aquí por el ocular. Y ya de aquí ya vemos las estrellas. Hacia arriba. Estamos en la ciudad. No se ven muchas. Bueno, se ven ahí algunas estrellitas. Bueno, ese es un avión. Este... Algunas estrellas por ahí. Pues miren, así es como está quedando la cena. Bonito, bonito. Allá arriba es donde estoy yo con mi telescopio. Es para su OnlyFans. Es para el OnlyFans. Está bien, como tu misión, ¿eh? ¿Qué ves, May? Platícanos. Estoy viendo a Saturno. Ajá. ¿La habías visto ya antes en tu vida? No, pues nada más en fotografías o en libros. Ajá. ¿Y cómo se ve? Qué cosa tan hermosa. Pues da muchísima emoción de poder tener la oportunidad de ver tan cerca algo que está tan, tan, tan infinitamente lejos. Y confirmar, ¿no? Que lo que nos dicen que... Estamos viendo ahorita a Saturno, que es ese puntito de allá arriba. Ese de allá. Y, bueno, también vamos a aprovechar para darle un vistazo a la luna que está súper brillante. A ver qué tal. Aquí con nuestro telescopio y los oculares de dos pulgadas. Es loco porque te acercas y se ve el brillo así intenso. Esa es la luna. Ahí está la luna. Bueno, la verdad es que sí es difícil capturar objetos del espacio, pero algo que me gustó con esto de dos pulgadas es que con el celular, así, sin usar ningún accesorio, con la mano, es más fácil poder tomar fotos y videos de la luna. No están con muy alta resolución, para eso hay equipo especializado, pero al menos es más fácil encontrar los objetos porque con el ocular de dos pulgadas tenemos todo este campo de visión, todo esto para poder poner el ojo. Entonces, eso está súper bien y me gusta mucho. Ventajas de oculores de dos pulgadas es que tienes más área para de visión. Es más fácil con el ojo poder orientarte, ponerlo y poder ver las cosas. Y también absorben más luz y ver las cosas con mucho más detalle. Son convenientes para de 20 milímetros para arriba, más chiquitos de 20 milímetros, ya el tamaño del barril es muy pequeño y ya no tiene caso usar de dos pulgadas, te conviene mejor usar de 1.25 pulgadas. Para ya máxima potencia que son 8, 6, 4 milímetros, mejor usa uno de 1.25 pulgadas. Pero para potencia media y potencia alta, si le puedes poner de dos pulgadas está súper bien. No todos los telescopios traen estas entradas, pero bueno, si ya es de gama media, ya va a traer el aditamento y la entrada para que puedas ponerle un ocular de dos pulgadas. Como desventajas, pues sí, suelen ser más caros, también suelen ser más pesados, pero bueno, si te gusta mucho la astronomía, realmente, pues eso no es tanto tema. Y ahorita para Júpiter, nos acercamos, ese de Júpiter y sus cuatro lunas. Júpiter al centro, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, allá, allá abajo. Oigan, y además, ahí arriba está Orión en el cielo y se ve, aquí está la nebulosa de Orión y se ve súper clarito con el ocular este. La verdad es que fue una muy buena compra. Miren, voy a ver si les puedo mostrar. Miren, nos acercamos. ¿Ven eso brillante? que parece como una nubecita. Esa es la nebulosa de Orión. Se ve aquí súper raro porque es con la cámara, pero les voy a enseñar una foto de cómo se debería ver ya con telescopios para astrofotografía. pero se ve súper clarito. Oigan, y también es una locura porque además se ve también, vimos a Orión, la nebulosa de Orión, se ve también Sirio, la estrella más brillante del cielo y con este ocular se ve espectacular. Estoy fascinado. Miren, aquí está Orión, el cinturón de Orión y aquí atrás este Sirio, la estrella más brillante de todas. Vamos a ver cómo se ve aquí con el telescopio también. Muy bien, nos acercamos. Ese fulgor que ven es de Sirio. La estrella más brillante de todas. Es una locura, se ve padrísimo. Oigan, pues estoy que no me la creo, son ya como las 3 de la mañana, ya se fueron mis amigos, solo vimos un par de cosas con ellos. Subí según yo a guardar todo llevo aquí ya como una hora y estoy encantado. Estoy desde la ciudad. Pues no es muy bueno aquí el cielo, pero estos oculares de 2 pulgadas son una maravilla. Si pueden y les gusta la astronomía visual, tienen la posibilidad de adaptarlos a su telescopio, dense la oportunidad. Sí cuestan un poquito más caros, pero yo estoy contentísimo. Muy bien, pues creo que ya fue suficiente por hoy. Si te gusta el contenido de este canal, por favor, da like, comparte, suscríbete y danos tu opinión. ¿Has usado ya oculares de 2 pulgadas, de 1.25? ¿Crees que vale la pena hacer el upgrade? ¿Cuál es tu opinión? Te leo. Ahora, también, si te gusta la astronomía, te sugiero mucho que descargues el álbum que te dejo aquí en Spotify. Se llama, es de Astronomica Beats, nuestro proyecto musical y está diseñado para ver las estrellas. Es una música súper rica, te va a gustar mucho. Y bueno, mi nombre es... Y bueno, mi nombre es Pablo y esto es Astronomica TV. Y recuerda, en astronomía como en lo demás, ve más allá. ¡Gracias!